Vamos Proxy Pro, vamos amigo, tú puedes, dale el Ricolino Recall, Ricolino Recall en la parte interna de su base, oh sí, pero tenemos un canal, uy aparecieron los ultraliscos, vamos a ver esos ultraliscos, papá, uy scores, scores que se quieren bajar al arbiter, esos ultraliscos están terribles Papá, la coraza a este nivel 4, wow, arrasó con todo el Ricolino, 7000 de mineral, en este momento lo que tiene que hacer Proxy Pro es crear más de 20 Getway, por favor, crea más de 20 Getway, por favor Proxy Pro, no te confíes amigo, te pueden voltear el pastel Vamos Proxy Pro, tú puedes hacerlo, no dudes, saca los Archons, saca un montón de Getways, solo cuenta con 5 o 6 Getways, no, con eso no es suficiente, men, oh men, te va a voltear el pastel Te hiciste cosquillas nada más, wow Vamos Proxy Pro, no quiero que pierdas Proxy Pro, otro Ricolino Recall, cálmate, cálmate y saca, ahí está, me ha leído la mente este muchacho Me ha leído, me ha leído, pero miren, no, no, por favor, no, men, tranquilo Oye, tranquilo viejo No Oye, pero te la estás de mente Joder tío What the fuck Justo en el corazón de las cartas, justo cuando todo estaba ahí, saliendo todo bien para Proxy Pro Los Getways van a caer, pero igual, él no se queda atrás, le hizo un Ricolino, Ricol Tiene que bajarse el canal de Nidus, logra bajarse el canal de Nidus Todas las estructuras principales están ahí, mi gente Vamos a ver, no te distraigas, papá, no te distraigas Dale, con todo, con fe, con fe, asegura la partida No, men, saca a ver un tragijo, pero tiene otro acá, tiene otro, el desgraciado Bájate todas las estructuras principales No, no, estos dragones de la shit se quedan ahí mechando con los lunkers Miren toda esa columna vertebral del enjambre Cerning con ultraliscos Wow Vamos, men, vamos No tires la toalla Más que, wey, por favor No hay espacio Wow Los DTs, bien jugado No hay Overlord Así es que, sí, está bien, está bien Trata de aguantar Tienes un montón de mineral Tiene para sacar un montón de gateways Aparecieron los ultraliscos Que diga los Archon Para enfrentar a los ultraliscos Bien jugado Amortiguó el ataque Bien Proxy Pro Parece que se está quedando sin mineral Sí, sí, papá Se ha quedado sin recursos El Proto se va a llevar la victoria No lo sabemos todavía No digas que Fight Es un player que es perco Como una mula Excelente Excelente Así es, guachín Muy bien ¡Ya! ¡Ya basta, Freezer! Corre, corre, corre Escapa, guachín Escapa, escapa, escapa Mira el de ti, mira el de ti ¡No, no lo regales! ¡No, vete a los drones! ¡Vete a los drones! ¡Vete a los drones! ¡Vete a los drones! ¡Pero la pu... Vamos, guachín No te olvides del upgrade En este momento crucial Que tienes mineral y gas Tienes que darle el upgrade a tus unidades Esperemos que Proxy Pro Active el upgrade Se ha quedado dormido No se debe confiar ¿Dónde está toda esa gente, por favor? Ahí vienen los arcos Vamos a ver Que refuerce los ataques Por favor Sigue mechando Más tormenta ciónica Vamos, vamos Continúan La masacre Texas No No escatimes esfuerzo alguno Continúa Mira esos drones Bájate los drones, papá Son muchos drones, papá Dale, dale, dale Sin piedad ¡Ya basta! Dale, guachín No tengas miedo Bien, 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 bien Parece que Proxy Pro Se va a llevar la victoria No, 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 no Son muchos sanken Tendría que hacer un recall En la parte interna Eso es Un recallino recall Y sí Parece que lo va a hacer ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Sí! ¡Lo va a hacer! A eso se le llama estrategia A ver Por los dos lados No creo ¡A ver! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Acaba de salirse! ¡El burro ataque funcionó! ¡Lo hizo! ¡El desgraciado lo hizo! ¡Wow! ¡Qué buena partida, guachín! Me he asustado, Potter. ¡Ni un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien Proxy Pro! ¡Activó el Ultra Instinto! ¡Oh! ¡Justo cuando falta 70 likes! ¡Ah, Dios! ¡No hemos llegado a los 70 likes! ¡Wow! ¡Esto sí fue una masacre de Texas! Y en Max, el Marrano Dandy, Lebeleando, Five, Cruzago y toda esa gente, guachín. Bueno, muchachos. Gracias por el like número 79. No hemos llegado al like 70. ¡Ay, Dios! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Brayan rebasa la hueá Pome! Oye, estuvo bien interesante.